Hola chicos, bienvenidos a una noticia de pijama de hoy que es que ayer se estrenó el trailer de Wrath of Man, yo que es el despertar de la furia me parece que era un llamado en español, yo que si es Guy Ritchie y Jason Statham haciendo otra vez una peli juntos hace 15, 16 años que no se juntaban desde Revolver y hace un montón que no lo veíamos una peli pura de acción a lo bestia a Guy Ritchie sin humor casi, pero que no fue Revolver, que no estaba muy bien la verdad, meh, pero meh, pero visto al trailer puedo deciros algo, hay tiros, 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 un calvo matando gente, un calvo pegándole a gente, gente muriéndose, gente disparando a un calvo, el calvo volváis para la gente, el calvo mata gente, es otra peli de calvos contra cosas, eso está bien, calvos contra cosas es una buena cosa, bueno, llega en nadar a la película, nueva película y yo me toca verla porque me gusta Guy Ritchie, me gusta Statham y recordad calvos contra cosas siempre es bien, vale, es un gran día para ser fan de los calvos y de las cosas. Guy Ritchie